A todo el público en general, al pueblo argentino que estamos más que contentos por el recibimiento de ayer, pero la gente especialmente de Estudiantes de La Plata, que sepa comprender que el homenaje terminó ayer cuando dimos la Vuelta Olímpica, que sepa comprender que ellos festejen en las comidas que van a hacer, que toda la gente, pero el equipo no puede estar en eso. El equipo tiene que seguir trabajando ya que mañana volvemos a empezar a trabajar. Entonces, si los jugadores van a pensar que estamos mal, que no dejamos el homenaje, pero tenemos que pensar que queda mucho por delante. Y nosotros tenemos que... los jugadores ya lo saben y mañana mismo van a empezar. Entonces, que nos disculpen que no podemos entrar en el homenaje. Nosotros comprendemos que la hinchada se merece todo. que ellos hagan el homenaje, que la directiva se va a prestar gustosa para estar con ellos. El mejor homenaje que le pueden hacer al equipo es no hacérselo o aceptar que no vayan a ellos porque están trabajando para un futuro mejor. Sí, sí, es para el futuro. Bueno. Qué premonición. Realmente. Conigliaro, hace un instante decías, ¿cómo lo recordamos a su bel día? Yo no quería decir nada porque sabía que venía este material tan excelente del programa de Pivo Mancera. Pero, ¿cómo recordás vos a su bel día? Yo para mí, este... Verlo ahora, por ejemplo, ahí, en cámara, hablar tanto, para mí es una sorpresa. Porque Osvaldo no era de hablar tanto. Y en un programa de televisión, menos. Y por radio, está bien, está bien y nada más. Con nosotros sí hablaba mucho. Pero, haberlo visto así... ¿Qué les enseñó? Todo. Mirá, Pinky, hay una cosa que él acaba de remarcar. Habiendo salido campeones, al otro día ya estábamos trabajando. O sea, ya no estábamos para el festejo. O sea, la mejor manera para él de festejar era trabajar y dar más. Y eso es lo que nosotros siempre quisimos hacer. Y, afortunadamente, se nos dio. Malvernat, en la entrevista, su bel día dice, yo soy muy creyente, pero yo no le pido a Dios que gane estudiantes. Le pido por el pueblo argentino. Eso está marcando una personalidad diferente, ¿verdad? ¿Cómo era para Malvernat su bel día? Y era una persona muy especial. Tomaba muy profesionalmente lo que hacía. Un ejemplo era... Osvaldo, a pesar de la rectitud que tenía, tenía un paternalismo con nosotros. Sobre todo el grupo de muchachos que empezamos con Tercera División. Y la imagen que nos dejó él, y no solo a nosotros, sino al Club Estudiantes, porque es una copia que se va repitiendo durante varios años. Ya pasaron 20 años va a pasar de esto, ¿no? Fue el sentido correcto de esta profesión. Es una profesión que hay que hacer un sacrificio, que reditúa. Y cuando hay alegría, hay alegría. Pero que es un trabajo y hay que tomarlo como tal. Por eso mismo él, cuando repite eso de la parte que se trata de la religión. Y es cierto, en cierta medida, uno tiene que pensar en otros valores que son fundamentales en la vida, y no por ahí en un resultado de un partido, que es ocasional. Medina, ¿Vos viniste directamente de Tucumán a Estudiantes? Sí. ¿Estabas hubo el día ya? Bueno, ese año, juntamente al lado de Geronazo, se hacen cargo del equipo de primera, ¿no? De Estudiantes. ¿Vos estabas asustado cuando viniste de Tucumán para jugar en un equipo? De aquí, de la provincia de Buenos Aires, un equipo grande. ¿Estabas asustado? Bueno, mirá, la verdad, honestamente, nosotros los tucumanos siempre hemos tenido algo... Yo siempre les comento a los muchachos que hemos tenido algo muy especial, ¿no? Ese poder de decisión a la hora de definir las cosas. Y gracias a Dios me encontré... Bueno, casualmente te quería comentar algo sobre ese tema, ¿viste? Y da la casualidad que se dieron un montón de cosas que fueron importantes, ¿no? Como ser, encontrar un grupo de gente bárbara, como ser, me encontré con Cacho, con Verón, con Marco, y yo era quizás el más pibe de todo, ¿viste? Entonces ellos... Te protegían. Más o menos me iban dando... Prácticamente me respaldaban en todo lo que hacía. Y sobre todo mi trabajo, ¿no? Juan, ¿vos qué sabés de la bruja Verón? ¿De este? Sí, de este. Otra bruja Verón no conozco, ¿qué sabés vos? ¿Tiene una escoba escondida en casa? No. No. ¿Pero qué sabés del glorioso campeón del mundo? ¿Cómo te lo contó? Porque en algún momento te lo habrá contado, Juan. ¿No? ¿Nunca te contó? Yo estuve en Inglaterra y volvimos con la Copa del Mundo y yo hice el gol. Eso sí. Y bueno, ¿y cómo te lo contó? Me parece que los Verón, ninguno de los dos es muy parlanchín. Discípulo directo de su bel día, tu padre. Y vos heredaste, ¿no? Lo que se hereda no se roba. ¿Cómo se lo contaste, Verón? No, bueno, él se está interiorizando recién ahora de todo eso. ¿Por qué? Por revistas, por todo lo que ha quedado. Yo creo que tiene una edad como para darle valor en este momento a todo eso. Aparte ha conocido a los muchachos desde hace mucho tiempo. Y para él es normal estar con ellos. A lo mejor en otro chico, por ahí no. ¿Sabés qué pasa, Juan? A modo de cierre de esta entrevista te lo voy a decir. Tu padre fue un grande del fútbol. Igual que los muchachos. Y ganó un campeonato del mundo, nada menos que en Inglaterra. Vos todavía no te das cuenta de eso. Un día te vas a desayunar, como dicen los chicos, de esto que pasó. Y vas a sentir esa emoción que sentimos todos hoy al recordar en la década del 60 ese formidable campeonato que ganaron. Muchas gracias, Verón. Muchas gracias, Malvernat. Muchas gracias, Conigliaro. Muchas gracias, Negrito Verina. Seguimos en la década del 60. Muchas gracias. Gracias por ver el video.